pero esta cama es la vida en la cama con castro el programa más hot de las redes en la cama con castro con la superestrella angelina castro sólo por en tv usa de miami para el mundo las tardes y las noches de miami no volverán a ser iguales ah 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 ¡Suscríbete al canal! La sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. El vuelo que anunciaron es el mío. Si alguien me preguntara ahora mismo qué es lo que siento, no sabría qué responder. De fuerte, demasiada prisa, demasiado olvido. Yo no sentía algo así desde el día en que nació mi hijo. Y mi hijo ya casi es un hombrecito. Ahorita me va a pedir dinero para que le compre un carro. No me puedo explicar en qué momento dejó de ser aquel bebito indefenso que me cabía en el brazo y buscaba con sus ojos recién abiertos la voz de su padre. ¿Esta es una emoción igual? Mi padre. Es una de las cosas que más me duele. No haber podido estar con él en sus últimos momentos. Yo era su orgullo. Mañana por la mañana me voy a Cuba. ¿Por qué? Porque voy a ver a tu abuela Inés, que está viejita y enferma. Pero una vez que esté peligroso, que vaya a Cuba. Es difícil, pero no se puede abandonar a la familia. Corriendo meses, días y años, mis recuerdos siempre estarán. De memorias y alegrías fugaces, que en silencios vuelvo a encontrar. Hace tiempo que cambié mis caminos, por mis sueños dejando mi hogar. Y en lo lejano y distante las lágrimas. Gringo, sonríe, vas a salir. ¿Cómo estás, gringo? Gracias, gringo. I love you. I love you. Bye, bye. Lo quiero. Y va a salir en televisión, gringo. Cuando salí de La Habana, dejé una carrera artística. Amigos, familia, emociones. Para empezar en otras tierras. México y luego Miami. Justicia, misericordia por Dios. Mande la mano las dos. Somos un pueblo, somos hermanos. Tenemos clave y corazón. Pa' todos los ciudadanos en la calle. Hermanos, hermanas, viviendo con coraje. Pa' días, mañana, unirnos sin viaje. Música rica, escrita con mensaje. Pura cultura, letra y lectura. Sola la luna. Javi, Sawa, lengua y oruba. Yuma a Cuba. No agüero, mi pelotero. Mi gente del pueblo o al campo o hasta el monte más lejos. Hay que dejar las estadísticas. Y más de hablar y comentar que somos igual. No importa cuál es la política. La gira es típica. Para mí desconocido. Soy un tabaquero por dinero. Yo lo vendo en mío. Muevo cadera a mi manera. Gozadera pa' la jeva que están solas con pareja. Soy tu una abuela que la ceja machucándome la oreja donde quiera que la vea. Justicia, misericordia por Dios. Música rica, misericordia por Dios. Música rica, misericordia por Dios. Me dice que estabas extrañando muchisimo Yo tambien que estabas extrañando mucho a tu Te amo mucho Y aquí le estaba diciendo que estabas extrañando muchisimo Porque estoy hablando con la camara Porque te pongo celosa Y estas en el sticker Estas en el sticker Y vas a salir en televisión Diciendo todas esas cosas Después la gente dice que eres celosa Te amo mucho ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay todo? ¿Qué hay aquí? ¿Para qué hay todo? ¿Qué hay todo? Y no tengo una mente que llevarse a la idea de los dos, no los queremos, no los queremos. La vida es un libro escrito en una sola página y con dolor, como diría Ernesto. El camarógrafo estuvo detenido en la aduana, le hicieron muchísimas preguntas, ¿por qué traía cámara y micrófonos inalámbricos? Los micrófonos inalámbricos tenían que quedarse, estaban en la misma frecuencia de la policía. La cámara pasó. Llamaron de allá de Miami y el camarógrafo pasó, le pasó todo, pero no el camarógrafo, el camarógrafo se quedó allá. La justicia y la misericordia van tomadas de la mano. Después de haber sentido tanto dolor, tanto miedo, estaba en Bollero, en La Habana, Cuba. ¿Cuánto había cambiado Cuba? ¿Cuánto habrá cambiado mi familia? ¿Cuánto habré cambiado yo? Bárchale a la mami ahí para hablar con la puta. Mira, no ve Bollero, todo lisito, no hay un bache. Este es Bollero y este es Río Cristal, aquí venía a bailar yo, aquí venía a bailar yo. Venía a bailar yo cuando tenía 17, 18 años. Parece hasta mentira que estemos en Cuba. Pensé que no iba a ser posible. Dame tu teléfono y marcale a mami ahí para hablar de yo. Mami. Es mi vida. Mami, estoy aquí en el carro manejando a verte. Estoy aquí pasando la ciudad deportiva. Mami, si has esperado 7 años para verme, que son 15 minutos. Derecho, hermanos. Tenemos clave y corazón. Para todos los ciudadanos en la calle. No, 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 no. ¡Vale, baila, baila! ¡Otra vez! Viaja, vive, disfruta la vida ¡Voltra el gol de tus vacaciones! 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 Estaba muy enfermo. Yo no paraba de llorar y a ella tampoco. Y no es lo mismo ver a una madre llorando. Era como volver a empezar a sangrar por la misma herida. Mi casa no era mi casa. Era como si hubiese estado en el medio de una guerra. Totalmente destrozada. Sí, si hay luz. Bueno, a veces no pido dónde se prende. Estos son todos los... ¿Dónde está la luz? Están aquí. Sí, ya arrancó el espejo, arrancó todas las tablas aquí. ¿Y cómo las arrancó? Las arrancaba, Donito, las arrancaba cuando estaba enfermo. Mi hermana me contaba cómo había sido la enfermedad de mi padre. Bueno, todo eso lo arrancó. Todos los adornos, las arrancó. Desbarató la mesita esa. Tú vuelves a empezar a quitarte todos los adornos y todas las cosas para hacerme lastimar. Como todas las cosas que había hecho con sus manos. Las había destrozado en el medio de la enfermedad. Si me olvidé que no tengo ningún adorno, no. Los únicos cuadros que están colgados son los grandes. Porque si los descuelgó se van a romper. El Alzheimer es terrible. Este es el puerto de Toni. Cuando estaba en mi mamá. Mi antiguo cuarto. Era una tendedera. Sin pintura. Y con calor enorme. Todavía seguían los cuadros ahí. Los pocos cuadros que quedaban. Los antiguos aparatos eléctricos que ya no funcionaban. Solamente veían la televisión. La carpintería de mi padre. Era su hobby. Era el lugar más lindo de la casa. Todo lo tenía bien organizado. En su última etapa de la enfermedad. Armaba las sillas al revés. El era muy hábil con sus manos. Ahí estaban las cosas. Sus cosas. Las cuales jamás se volverán a usar. Todo lo guardamos. Encontré la pandereta. Encontré la pandereta. La que le causaba tanta alegría. Su pandereta. El viejo radiocito. El viejo radiocito. El viejo radiocito. Donde escuchaba la pelota. Era fanático de los industriales. Igual que yo. Mi madre no paraba de ir. Mi madre no paraba de ir. Mi primer susto. La policía. ¿Qué quiere la policía? Menos mal que era para que me hubiera el auto. Pero eso sí. Me pidieron apagar la cámara. Salía a ver el barrio. Los amigos. Todos empezaban a llegar. Ya se corría la voz. Alegrías. Tristezas. Todos estamos más viejos. La única diferencia tuya es que están más canosos. Y para que un negro se ponga canoso, tiene que tener años. Me imaginaba la esquina de 17 entre F y G. Mucho más grande. Ahora todo me resultaba muy pequeño. Volví a entrar a la casa. De nuevo al llanto. Mi mamá no paraba de llorar. Y el baño. El agua. Para chacar. Y el papel del inodoro no está. ¿Quieres ver algo más higiénico que el agua? Porque si no habría que salir a comprar papel o los famosos periódicos. Tú sabes cómo le decíamos nosotros. Vamos a hacer una carta. Ya no me ha cortado de esto. Aquí todo se reutiliza. Tania. ¿Por qué hay tan poca fuerza en el agua? No lo sé. Eso si no lo sé mi vida. Permíteme entonces por favor. Yo voy a hacer otras cosas que no debe. Vamos al negro. En frente de la casa. El 17 entre F y G. Ajo. ¿A cómo? ¿A 5 pesos? Cada bolsita. Tremendo luchador. Tremendo luchador. A la casa que voy a que está tocando. Aquí estoy. ¿A cómo estás tirando el puerto? Bueno. A 25. A la Libra. A 25. A 25. Esto es increíble. ¿Cómo están los plátanos? Muy bien. ¿A cómo lo estás tirando? A 4 a la Libra. A 4 a la Libra. Eduardo, ven acá. ¿Qué es lo que estás tirando ahí? ¿Papaya? Papaya no. ¿La cebolla? La cebolla a 5. La bollaba a 5. Zanahoria a 10 pesos en masa. ¿Qué hueca? ¿Qué tiene ahí? Zanahoria, malanga, maíz. El maíz. El maíz. ¿A 3? 3 pesos la mazoca. ¡Mira! La franquicia está. Pero tú la viste, tú la viste, tú la viste. A que no digan que no están aquí. Te pongan nerviosos. Te pongan nerviosos que las roban, eh. Y esta es la libreta de abastecimiento. Esto es lo más famoso que hemos tenido nosotros los cubanos. Eso, la hizo un pícaro, la usó un muerto y ya me cruzó el cementerio. ¿Cómo fue? La hizo un pícaro, la usó un muerto y ya me cruzó el cementerio. No importa cómo estemos. Siempre terminamos con un chiste. Justicia, misericordia por Dios. Van de la mano las dos. Somos un pueblo, somos hermanos. Tenemos clave y corazón. Una, una... Nosotros. Ven acá. Este loco por un like Dame un like Bueno mi gente, nosotras las colombianas Si que sabemos que es lo que es un buen café El café cachita Lo mejor para que comparta con toda su familia Ay si Café cachita El mejor café para compartir Y aquí estamos compartiendo Dame un like Solo por arroba el tv y usc Con una vista basta Dame un like Solo por el tv y usc Los mejores precios en vinos y carnes Y tenemos una gran variedad De carnes exóticas A las personas que nos visitan En la bodeguita Mian Market Les tenemos una sorpresa Un truco de magia Hola que tal como estas Bienvenido Vamos a hacer algo sencillito aquí Mira Te voy a mostrar Que tengo cartas diferentes Vas a tomar una La que tu quieras 7 de trevor Muestrala Y muestra a la camara por favor 7 de trevor 7 Ok Recuerdas tu carta? Recuerdas tu nombre? Ok? Vamos a hacerlo así Mira Voy a tomar aquí el 7 Mira con la camara por favor Ahí está Ábrala y muestra la carne Increíble ha pasado, ¿no? En la bodeguita Mian Market de Miami Lake También hacemos magia con los precios de la carne Nadie te puede decir que tienes que hacer con tu cuerpo Hay que tomar paso en vez de retraso Unirnos escaso, dejar toda la envidia, rechazo Abrirnos dos brazos, el corazón Hembras y machos, niñas y niñas Familia, juntos somos un mazo Que comien no lo quiere, porque no le conviene Sabe que la gente llene, el poder que no muere Hay que criarle tu historia, venceremos la gloria Borrar la mala memoria con luz de misericordia En la plaza de armas conocí al guía Me siento como muy tranquilo ¿A quién le vas a dar los 200 pesos? ¡Me estoy grabando! Esto va a lo que va a hacer No puede ser, ¿no? ¿Para qué programa es esto? ¿Para qué programa es esto? A ver, dime, dime, dime ¿Cómo se hace a ti está este hermano? ¿Este coche? No, no, este no, este es muy joven No, ni con ti ¿Con Venezuela o por? No, ¿Tú estás joven? ¿Alasca? ¿Estamos ahí ahí? Miami Esto es Miami La gente de jagalía es pegado Es pegado, es pegado ¿Y qué están haciendo ustedes por acá? Aquí el cochero Y entonces otro, ojalá Todo el mundo luchando Para buscarse la vida que tú te hagas ¿Y cochero? Sí, de este ¿Entonces este es el que canta la canción A vayamos en coche? A vayamos en coche Ya no se puede ni vayamos en coche Hay que ir de aquí a jardín en coche Vaya por caballo se desarrinda por el camino Oye Un solo distazo Se da agua Y me invitan a negociar un buen trabajo Cuidado, ¿Cómo negociar? Mira, ya se me estás agarrando Que me voy a decir con el K51 Y después ve No, 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 pero no No, no, brilla de eso Dime, dime Y después ve ¿Eh? ¿O no voy a perder yo? A ver, dime dónde me puedo tomar un café por aquí Café, café Pero tú quieres tomar en moneda nacional o en divisa Allí, vale, vale Esto ha cambiado Aquí hay una oferta para todas las áreas En moneda nacional y en divisa ¿Qué es tu perfil de tomar? ¿Cuál tú quieres que sea? Chicos, si tuviera moneda nacional es moneda nacional Pero tengo divisa Dime dónde está Oye, me estás diciendo Oye, vamos ¿Viste? Te voy a resolver una OMS ¿Para qué va a resolver también un tabaco? No me estoy agabando Que se lo puedo hacer con cada vez sin curtirme Vale, pero ¿Quién te va a meter preso Si tú no estás haciendo nada? ¿Por qué tú tienes el sentido ese de persecución? El guía camina conmigo Me explica, me protege y me acompaña Constantemente me alegra Estuvo todo el día con nosotros Me llevé al negro para... O yo lo jineteo a él o él me jinetea a mí Exactamente No, 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 no Vamos a ese diviso Te voy a invitar un café Oye, mira eso ¿Por qué no te voy a... Soy gente pelea Oye, no te lo vas a esto Oye, y otra cosa Conseguir un... ¿Me consigues un tabaco? Ya... Ya lo voy a hecho ¿A qué están jugando? ¿A qué? ¿A qué? A los de la canavera ¿Te acuerdas eso? ¿A dónde? A la uya caer ¡Aquí! 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 A ver, ¿y cómo es? El niño pasa, lo toca y tiene que correr alrededor ¡Aquí! Se lo corre... ¡Aquí! 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 Tiene que coger al que lo tocó Dale ¿Dale? ¿Tiene que bailar? ¿Báilas con Tony? Mira, yo lo voy a hacer por él ¡Ya! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué es que bailes? ¡Bailas con Tony! ¿Eh? ¿En Tony? ¿En Tony? ¡Aquí! ¡Báilas! ¡Báilas! ¡Dale, baila! ¡Ey, chao! ¡Ey, chao! ¡Ey, chao! Bueno, bye, gracias. Chao. ¿Cuánto vale este, mi hermano? ¿Cuánto vale este? A ver... ¿Y de dónde salen todos estos libros antiguos? Ah, entonces, generalmente hay que ir a las casas. Está poquísimo. A ver, este libro, la construcción del personaje de Stanislavski, 10 pesos. Normalmente, ¿cómo ustedes consiguen este tipo de...? Bueno, a veces es por las ferias de los libros, pero este, como es una edición antigua, pues bueno, hay que ir a las casas y conseguirlo. No, esto... Stanislavski, eso no lo ha hallado. Stanislavski, ¿dónde yo puedo encontrar este libro? Es muy difícil. Tendría que ir a la Biblioteca Nacional y rentar o pedirlo para tenerlo... En calidad de préstamo, claro. ¿Quién te autoriza a poner todo esto aquí? Bueno, este es en base a la oficina del historiador. Eusebio Leal. Eusebio Leal y además el Ministerio de Finanza también, porque bueno, hay que pagar. Ok, es lógico, es lógico que si tú tienes un negocio, tú pagues un determinado impuesto... Se paga por el local... ¿Es un impuesto o es un...? Es un impuesto diario por el espacio que ocupa. Es un impuesto mensual. Una de las... Y que son 24,66 aumentas. Está bien, está bien. Y después también... Está bien, porque tú vendes... De acuerdo a la ganancia que has tenido, también tienes que aportar... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, dale como siempre! ¡Eh! ¡Dame un beso! ¡Ve para acá, mira! ¡Ve para acá! ¡Le voy a dar un beso! ¡Ahí está mujer! ¡Eh! ¡Qué lindo como siempre! ¡Linda como siempre! ¡Linda como siempre! ¡Linda como siempre! ¡Jeje! ¿Qué estás haciendo? Oye, lo de lindo... Oye, lo de lindo es muela... Es porque ella quería salir en televisión... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya que mi marido me vea! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias, mi amor, igualmente. Oye, ¿qué me estabas diciendo del libro? Eh... Aquí tú te puedes encontrar desde ediciones limitadas... Hasta ediciones exclusivas. Hasta ediciones exclusivas. Hasta ediciones firmadas y dedicadas. Y dedicadas. Yo tengo, por ejemplo, una dedicada... Firmada y dedicada por... Eh... Cabrera Chiamat. Por Cabrera Chiamat. ¿Cuánto puede costar un libro dedicado por Cabrera Chiamat? Todo lo que tú quieras. Sí, porque al final... Ahora no tanto porque él está vivo, pero si él estuviera parecido... No. ¿Cuántas personas ponen su... Cada panel es un negocio de una persona? Sí. En realidad son tres metros cuadrados. A veces faltan los librerios, entonces... Las personas se pueden... Expansionar un poquito más. Ya. Cada panel no. Un espacio. Ah, tú dices... No, el panel generalmente es un metro. Pues en realidad lo que te corresponde son tres metros cuadrados. No hay descuento por la introducción de la muela esa. Así que... No, no, no. Lo que debería haber es pago adicional. Yo en muchos años, en muchos años no había podido leer un libro que leí hace poco... Gracias a la gentileza de un amigo mío en Miami que me regaló ese libro. Se llama Otman Dino. El mejor vendedor del mundo. Tiene que decir la palabra. Repíteme eso. Usted es capaz... Usted es capaz de... Usted es capaz de... Usted es capaz de dominarse unos sistemas señales que le han articulado. Tienes muchas posibilidades de persuadir y convencer a la persona. O sea, te voy a decir... Hay unos negativos y los positivos. El alma de los estadistas cuál es. Si tú eres parco o poco hablar no puedes convencer a la masa. El de convencer a la mujer también. Y el otro que es negativo es el estafador. El estafador te estafa y te vuelves a estafar si te vas a volar. No, a ver 20. 40. 40. Sirvieron. Están buenos. Y están bonitos también. Oye. Como le puse eso. Pesos voladores. Se van volando. Y ya... Esos son pesos voladores. Déjame decirte algo. Dime. Vamos a hacer la... Este tipo no solamente es el que más sabe de hierba. A que hace alusión no. Déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos a tomar café. Vamos a tomar café. Vamos a tomar café. Los quiero, los quiero. Muchísimas gracias por las palabras de verdad. Dale caballo, los quiero. Muchas gracias. Al final, se fumó un buen tabaco. Música... Música... Familia, no hay nada como recomendar a los amigos, un lugar para compartir en familia. Dicrespo Stig House en el corazón de Kendal. Comiendo como en casa, la comida que tú te mereces Y por supuesto, las mejores carnes Carnes premium La dirección es fácil 137.72 South West, 152 Street En el corazón de Kendall Al lado de Country World Yo soy la pitonista La que ama y da su magia con una sonrisa Les quiero contar algo que vi en mi bola de cristal Cuando usted quiera venir a la ciudad de Miami, tenga cuidado Hay gente oscura y perversa Que le quiere vender cosas negras Cosas malas Cosas butú butú No son originales Usted llega y compra una cadena La lava con jabón Y no es oro Es cobre No, no Solamente hay una forma Un estilo Una manera de lucir bien Es una cosa La pitonista te lo garantiza Que el único lugar en Miami Donde tú vas a encontrar lo verdadero y lo majestuoso Es en Grimalco Jollería Mire, ay, delicioso Etiqueta glamour Me duelen la una Me duelen las dos Y siento que las tengo Llenitas de arroz Me refiero a las manos Tan intencionados Mire esto tan divino Clase, distinción, armonía Etiqueta glamour Oh, oh, esto va conmigo Esto sí es tener clase Grimaljollería Lo que usted quiere ver En la bella ciudad de Miami Se lo dice La pitonisa Justicia, misericordia por Dios El Fanguito Parjo marginal a orillas del río Almendares En pleno corazón de La Habana Entre el Vedado y Miramar Ha sido una frontera Por muchos años Lo que nosotros los cubanos llamamos Un lugar de llega y pongo Donde la mayoría Viene de otras provincias Principalmente Del oriente de Cuba Aunque se han hecho algunas obras Para sanear el barrio Aún quedan muchas familias Que conviven con cerdos Gallos, patos, chivos Y otros animales Algunos habitantes del lugar Han podido mejorar Con su esfuerzo personal Hay otros Para lo que el Fanguito Seguirá siendo igual Verá Así que En elingo En el anterior El Museo Cruz Carlos Sua Qufore Tím Todo esto es fanguito, el hueco ese ya, de ahí, del túnel para acá abajo, todo es fanguito. Pero fanguito como tal es allá al lado del río. Pero todos son los remodelados. Sí, los remodelados. Yo nunca he cogido para allá abajo lo que es fanguito para allá abajo, nunca he cogido. Pero según tengo entendido, los remodelaron y... La gente se especializaba a levantar un edificio, a tirar todas las casuchas, le dieron casa a todos los que vivían con ellos. ¿Y en qué te trajo? ¿Yo? En nada. En cuenta propietas. ¿Cuántas sueñas tú haces diario? No, no, no me mato porque no puedo, ¿sabes? Tengo que gastar muchas cosas. ¿Dos o tres? Nada más. ¿Ya? ¿Dos hilos? No, no, no. ¿Qué tipo de televisión? ¿O qué tipo de televisión,fore, 2000? No, no. No, no, no. No lo sé, no. Para mí mire a YouTube de esto solo poco loco. ¿Qué droga me cogieron acá? ¿Qué? ¿Des rugby de mi casa? Ahí está cane. Digooration de la zona. ¿De dónde? Y a mí vendiendo durofrío ahí, no me vieron que me vieron. Llegó la policía, el jefe, yo le dije, te documentamos a todos los equipos, tienen que dejar de vender durofrío. Dijo, mami, yo estoy subidado. Dice, oye, ya te dije. Dijo, no, te preocupes. No puedo un día lo que me caigan ahí. Pómetelo. ¿Y estas casas que pintaron por aquí y arreglaron? No, 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 eso es de esas personas. Eso es otro condado. No, no, aquí se iban a hacer casitas, ve, hay unas casas. Pero se paró. Porque el robo había ahí, todo se paró. ¿Y eso qué cosa es? Eso es un pasillo, caserío que hay por allá. ¿Sí? ¿Caserío? Casi. Un pasillo que hay por allá. Casas que hay. ¿Cuántas familias tú calculas? 300 familias de aquí. Ahí hay un paquete. ¿Qué es eso, puerco? Sí. ¿Cuál piso lo van a matar ahora? ¿Lo van a matar? ¿Puedo ver cómo? Sí, sí, perfecto. ¿Ve acá en la sombra? Sí, sí, perfecto. Con esto se alimentan, ¿cuántas familias? Un paquete. 50 familias, ¿eh? ¿Qué más hará esto va a ser candela acá adentro? Pero toda la gente que vive en esta ribera coge la carnada de aquí, si esto se le puede llamar ribera, ¿no? Coge la carnada de aquí, sale a mar abierto y pesca ahí en mar abierto y entonces resuelven con el tema de los pescados, vendiendo pescados. Estamos en el fanguito. Yo pienso que si hay una solución, hay que tener paciencia en lo que hacen. Y a salir a la mitad, para que te cojan y te partan de un lado ahí. ¡Ajá! Hace 300 años ahí. ¿Este edificio que están construyendo ahí, cuántas familias pueden caber ahí? Bueno, ese edificio ahora para 40 familias. Para 40 familias. 40 familias. 40 familias. ¿Pero qué pasa? Suponiendo que reubiquen primero los enfermos para allí. Que eso es una buena solución desde el punto de vista de que cuando hay un ciclo, una crecida. A lo menos no hay que correr con ellos, con este peligro. La parte de adelante no se pudo hacer. Pero vino el periodo especial. La carita es más. ¿Cuántos años de edificio? 20 y pico, 30 años ya. Quiero comprarle refresco a todos los que están aquí. Quiero invitarlos a refresco yo. Hace muchos años que no venía a mi país y quiero invitarlos. Gracias. Ya, ya hay un guajarín con el tipo ya, ¿verdad? Es mi socio. ¿No hay tío? ¿No? ¿De todo el inicio? Sí. Voy camino al cerro, el barrio de La Habana, el cerro que tiene la llave. ¿Qué? Los blanquitos van a perder. No, ¿por qué van a perder los blanquitos? Ah, ¿porque esos son los tuyos? No, hijo de la cartera. Cuidado. Bueno, vamos a ver a la vieja. Vamos a ver a la vieja del socio. Dame, dame. Yo me quedé impresionado con él, como está escribiendo, como está con la cabeza puesta donde tiene que ponerlo. Señor, Cristo te ama, Cristo te amo, a ti también. ¿Y esta es la casa? De Dios. Ahí. Esa es mi alma, ¿no? Más que de la familia. Eso nada más que lo hace Cristo. Yo nunca hubiera pensado. No, de veras. Para mí, cuando yo hablé con él, lo vi, me enseñó las cosas, dije, amén. Yo, cuando se cayera el edificio, yo me pasé como un año orando y toda la madrugada pidiendo que me sacara de allí o me pusieron un algo, una permuto o algo, porque ahí no se podía vivir. Y que me dieron la oportunidad de conocer a mi nieta antes morir. Y como al año por ahí se cayó el edificio. Yo, como a ser un colega que se fue a México el año pasado. ¿Cómo a ser un alator de uso? No se ha venido al actor de uso, ¿verdad? Esto es un Caribe. Un televisor cubano, blanco y negro, Caribe. Yo tuve uno. Abrir, iluminar. A él le pasó una cosa, a él le pasó una cosa y yo fui, después que yo fui a esta valla, él fue a esta valla a la persona. Y le dije a la persona, que Dios tenga misericordia de ti. Bendición. La mamá le dije eso. Y un día me dice, mami, me excitaron para que yo fuera allá, para decir, ah, mi hijo, ve, que Dios va contigo, no va a pasar nada. Cuando él llegó, la mujer le dijo, yo te voy a dejar 100 pesos para que saquen los mandados y te voy a cobrar 400 de multa. Y ya no te va a quedar nada. Así mismo, ella misma se lo dio. El cambio que ha tenido él ha sido grande. El trabajo que ha hecho el espíritu hay grandes. Muy grande. Es impresionante. Una edición de bolsillo de la Constitución de la República de Cuba. No, pero es bueno que tú lo tengas. ¿Qué, yo? Sí. Alfredo, después de años de prisión, de violento a cristiano. de memorias y alegrías fugazes. Esperate un momentico, bebé, déjala pa. Quería invitarlos a que vinieran aquí a Mr. Arepa, que queda ubicado en la 167 33 Northwest, 67 avenida, donde se comen las mejores arepas. Así que usted olvídese de la popusa y de todo lo demás. Venga aquí a Mr. Arepa, que tienen las mejores arepas venezolanas. Y a mí como colombiano, sí que me encanta la arepa, bebé. Ya saben, vengan a comer arepa conmigo, con esta arepa que está deliciosa, mis amores. Esto queda ubicado en Miami Lake. Atención, atención. En nuestros laboratorios, hemos creado un producto de excelencia. Biogénesis, el reparador de ADN. Cuando me recomendaron Biogénesis, puse todas mis esperanzas en este tratamiento y me ha ido muy bien. Estoy feliz. Gracias a Biogénesis, pude ponerle fin a tantos años de estrés y sufrimiento. Biogénesis realmente me ha cambiado la vida. Ponga un stop a las enfermedades con Biogénesis. Este avanzado y revolucionario tratamiento es 100% natural. Regenera los telómeros, haciendo que tus células se multipliquen totalmente sanas y libres de enfermedades. Si usted sufre de diabetes, hipertensión, baja potencia sexual, libérese del estrés. Viva una vida feliz y saludable. Llame ya y ordene Biogénesis. El único tratamiento que lo va a ayudar a reemplazar las células dañadas de todo su organismo por células totalmente sanas. Pero espere, si llama ya, le duplicaremos su orden totalmente gratis. Si está dentro de los primeros 50 llamados, recibirá un frasco adicional totalmente gratis. Sí, tres frascos al precio de uno. No deje que las enfermedades acaben con su salud. Llame ya. Justicia, misericordia, poderosa. ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! Esta va a acelerar la tercera jornada cubana por el Día Internacional contra la Homofobia. Los viedos inundaban La Habana y hombres y mujeres se escondían de las burlas, la humillación social, perseguidos y marcados, excluidos por ser homosexuales. Eso fue hace 10 años. Hacer una sociedad más justa, en ese proceso conviven y se confrontan los pensamientos más avanzados de dialécticos y también los más normáticos de retrograduos. Esta es una revolución socialista de cubanas y cubanos justos. Comunistas, cristianos, no comunistas, pero es de las cubanas y los cubanos que queremos un mundo mejor, un espacio justo y soberano para nuestro país. ¡Viva la revolución cubana! ¡Justa y soberana! Gracias por estar aquí participando de este proceso. Soy de él, sin importarme nada, voy con él. ¿Cómo fue esa apertura del tema de la homosexualidad en Cuba? ¡Guau! Sí. Pero aprieta. Claro que aprieta es un poño. Nadie la tiene de tamaño de mejor de un poño. En definitivo, cuando uno tiene sexo, ya sea oral o ganar, te dicen aprieta. Ya el condón me está haciendo una función. Cuando lo voy a utilizar el condón, lo primero que tiene que ver es la fecha. De vencimiento. Este yo lo puedo usar hasta el 2013. 2013. Antes de abrirlo, el condón tiene que tener aire. La persona que esté diestra en esto, o sea pareja, lo puede tener en la boca. ¿Cómo? En la boca. Lo puede estar en la boca, puede estar en la boca, puede estar en la boca, y va a pintores y lo otro. Lo que se le hace con los labios, ese es el pene recto, el pene recto lo pone y lo desliza hasta que solo se le hace atrás. Porque hasta para hacer sexo oral hay que ponerlo. ¿Sí? Para hacer sexo oral hay que ponerlo, porque en el líquido pre-serminal es donde mayor carga viral del B&H. No, ya sea por qué tipo de sexo, horario. ¿Dónde se reúnen los bebés? Mañana la fin. Un poquitico más para acá, el bimbón. Un poquitico más para acá es por el bimbón. ¿El bimbón es un buen nombre? El bimbón porque el bimbón es donde venden, es la cafetería. Mira lo que dice. ¿Usted opera? Para hacer cambio de sexo, primero hay que pasar por una comisión. Una comisión de transexualidad. Tienes que estar viviendo dos años, tienes que estar reconocido como que estás viviendo dos años vestida de mujeres. Aunque lleves más de 20, ¿tú me entiendes? No puedes usar ningún tipo de ropa de hombre. Porque supone que la persona transexual es la persona que tiene consecuencias en su sexo psicológico y su sexo. El travestismo es las personas que le gustan usar prendas del otro sexo, pero que en la literatura inclusive explica que el travestismo no es heterosexual, no es homosexual. Cosa que no es como en Cuba, en Cuba sí, en mayormente el travestismo es homosexual y es usar prendas del otro sexo. A preferencia, el deseo de usar prendas del otro sexo, que también puede ser como un tipo de prostitución, una forma de ser femenina también, de sentirse femenina, pero estar conforme con sus genitales. ¿Tú pensabas que era la de ella? Yo soy una trans. ¿No pidió que no dieron nada? ¿No te operaste? No, no me he operado todavía, pero he sido totalmente hormonal porque me atiendo con una comisión de detención a transexuales. Estas personas han tomado más valentía, ¿no? Valentía en desarrollarse de los tabúes y es por eso que también se ven, se nota más. ¿Quién fue la iniciadora de ustedes? María Castro Espín. Sí, no, 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 pero de la parte de los transexuales. Ah, bueno, fuimos un grupo muy grande. Bueno, fue de las primeras trans. Tengo 44 años, mi ilusión fue lo mismo, pues tomé las calles lo mismo, salí, tengo, desde mi niña, tomé las calles y después me salieron todas las trans. Yo soy de las primeras. Me siento realizada porque soy, para las trans. Yo soy una diva, soy una estrella, no tengo miedo a nada, ni a, ni a... Yo soy muy amigo de Maritrini en Miami. ¿Ah, sí? ¿Quiere decir que Maritrini? Yo salí de internet y todo. Maritrini te envió a ti primero, y después ella, y Marilola igual. Yo soy fundadora. Había muchos tabúes, había muchas cosas. No, a ver, los tabúes todavía existen. En realidad llevamos tres años en esta jornada, que de casualidad coincide con el día del campesino, el 17 de mayo. ¡Qué buena! Se comparte la fecha. Pero qué bueno, ¿no? Porque el campesino es el hombre, el machazo. El hombre, el arraigado, el que por la mayoría de ellos estamos como estamos, ¿no? Y hay liberación, o sea, está luchando porque hay una liberación en el tema gay. Pero hay mucho, 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 mucho que hacer. Hay que agradecerle al CNC, una vez se ha hablado de eso durante la jornada, a Mariela Castro, que es nuestro líder político y moral. Ponen por allá un beso para todos los trans de Estados Unidos, especialmente para la gente del azúcar. Aquí las de Cuba luchando porque hay una comunicación entre nosotros. Mira, para todo el mundo es tan difícil, el tema que preside el homocobio este año es cantado por Ángel Linares. Ángel, ¿escuchaste eso, no? El tema que se va a hacer en Cuba es un tema hecho por todos y cantado por ti. Siempre supe que eras gay y nunca hablamos del tema de la homosexualidad, ni mucho menos, porque al contrario. ¿Y qué quiere decir NotiGay? LGTB. Lesbianas, gay, transsexuales y bisexuales. ¡Ay, qué placer me da! Estaba hablando con los muchachos, de verdad que es impresionante lo que estás haciendo. ¡Ay, gracias! Tienes que ponerme entonces una cosita aquí que diga heterosexuales también. Ya, en el diario sí, hablamos de los tetos, de los trans, y de hecho ponemos cosas que son de todos. ¡Claro, claro! ¡Pues a cortes comerciales! ¡Balsaedán, balsán! La flor de hallalía. ¿Aquí se ve la flor de hallalía? ¡Cómo no, mi amor! Aquí se ve de todo. Bueno, y mira, lo más difícil en el mundo es que las personas cambien su mamá. Mira, los mecanismos en la vida siempre hay festivales. Nada se da de nada. Y apoyarse un poco en la conciencia de la gente, en el cambio de pensamiento, eso es ilícito. Te conozco desde Las Tunas, desde el año 88. ¡Vá, déjate, díjate la foto! Estabas en el parque en Las Tunas, y arrastabas pueblo. Quiero pedirte algo, quiero pedirte algo. Y quiero que sea de corazón, porque tengo mi familia en los Estados Unidos de América, y en otras partes del mundo. Pero quiero llevarle, que tú le lleves un mensaje a la comunidad gay de Miami, a la comunidad cubana americana, que se acuerde que somos seres humanos, que se acuerde que estamos viviendo tiempos difíciles, que no son tiempos de pensar en desunión, en problemas, en guerras. Son tiempos de la paz, del amor. Y no sabemos cuándo va a amanecer, y Santiago no va a estar ahí. Te quedó la idea de que ante la vida, estando unidos, todo se hace mejor. Para vivir no existen requisitos, solo basta con que funcione el corazón. Y dónde está la mano amiga y la comprensión, que odian el prejuicio y la banalidad. Donde se encuentran se purifica el aire, y las ideas no se ahogan, respiran igualdad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te quiero gordito camionero, yo soy y estoy. ¡Para todos los ciudadanos en la calle! ¡Hermanos, hermanas viviendo con coraje! ¡Para el día, mañana, un niño sin viaje! ¡Música rica, escrita con mensaje! ¡Pura cultura, net de lectura! ¡Sola la luna, happy shower! ¡Canada, améns! ¡Sola la 그렇지! ¡Vamos en